Ay, un día 21 de junio del año 54, muy cerquita del cantón Hubo un momento muy grato, doña Paulina Mendoza trajo a este mundo un muchacho hijo de don Marcos Vargas Hombre sencillo y sensato, a quien le correspondió representarlo en el acto con el nombre de Vicente Bautizaron al muchacho Varines de nacimiento, creyito como el Mastranto Bajo el calor del hogar, vivió sus mejores ratos Recio y se convierte en hombre, trabajando sin descanso Cumpliendo a cabalidad, rodas faenas del campo Aprendió a trabajar llano, el asando es muy exacto Montado sobre un caballo, no se le va un cachilapo Cabalgador de sabanas, bajo los soles de marzo Las aguas del río Caparo, mojaron sus pies descalzos Las tantas veces que fue, a pescar en los remanzos Y a bañarse en ese río lanzándose del barranco Música ¡Ay! Vicente es número 3 de 6, que son sus hermanos entre el cantón y los mangos Se hizo un hombre veterano Fue navegante en un bongo por agua del río Caparo Un día decidió marcharse A un lugar no muy lejano Dejó atrás el cacerío a comienzos de un verano Se estableció en Sococó, donde está residenciado En una de sus andanzas, se conoció con amparo Una joven socopense, que lo dejó cautivado Con quien más tarde se casa, sumamente enamorado Ese hogar tiene hoy en día, tres hijos muy bien logrados El primero es Luis Antonio, estudiante salesiano Y la segunda es mi lady, morena de hojasos claro Ingris la más pequeñita, y la última que ha llegado Pariente Vicente Vargas, reciba usted este regalo También llevaré el conjunto, el día de su cumpleaños Para su fundo la estrella, cerca de Paso de Anaro Apártese la ternera, compre mi chenda más sano Prepárese camarita, porque el parrando es bien largo Y el mismo comenzará con el primer canto de gallo